Y todo el mundo me ha dicho que va a pasar rapidísimo. Espero que todos disfrutemos y que nos lo pasemos muy bien y que sea bonito. Y lo que espero es pasar un día feliz con mis amigos, reírme mucho, disfrutar mucho, que la gente disfrute mucho porque estamos pensando mucho en la gente y en que se lo pase bien, pasárnoslo bien con ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero que sea bonita y que salga bien y ya está. La verdad es que tengo muchas ilusiones en la boda porque vamos a juntar a mucha gente, mucha gente que incluso no se conoce entre ellos. Espero que venga gente no solo de España, sino de otros países. Queremos que la gente que venga de fuera conozca Valencia y conozca lo que es nuestro clima, nuestra ciudad. Espero que haga buen tiempo, que salga un día soleado, bonito, con el cielo bonito. ¡Gracias! 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 Que la gente se lo pase bien y pasárnoslo bien con todo el mundo! Así que me gustaría poder estar con todo el mundo un ratito y disfrutar a mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!